De tres impactos de bala fue asesinado por encapuchados el ganadero Miguel Ángel Suárez Santiago de 58 años en la finca Mi Fortuna de su propiedad en la vereda Bobilandia, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar. Las autoridades informaron que inicialmente sujetos desconocidos tocaron la puerta de la casa principal de la finca hacia las 10 de la noche, indicándole que lo necesitaban para hacer un transbordo en su vehículo, a lo cual Miguel Ángel Suárez se negó. Media hora después, según el reporte de la policía, tres hombres vestidos de negro que se cubrían el rostro ingresaron a la fuerza, asesinaron al ganadero y se llevaron 300 mil pesos en efectivos, señalando ser integrantes de las autodefensas AUC. La víctima natural de Teorama Norte de Santander registró un pacto de bala en el cuello, otro en el mentón y uno más en el abdomen, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. El caso fue atendido por personal de la SIJIN, iniciando la investigación correspondiente sobre este nuevo heche de sangre en el departamento del Cesar. Este crimen se suma a la ola de homicidios y atentados de los que han sido víctimas productores del sector en lo ocurrido de este año. Con este, son cuatro los ganaderos asesinados en el Cesar, dos de ellos en Bellupar, uno en Río de Orio y el caso más reciente en Chimichagua. Además, se han registrado incursiones y hurtos en fincas, por lo que voceros del gremio han exigido a la fuerza pública más presencia en zonas rurales. La situación llegó al punto que los ganaderos plantearon armarse para proteger su integridad y poder llegar a sus haciendas bajo sus propios esquemas de seguridad. Además, reforzar redes de cooperantes en el campo. Este departamento tiene un censo de 13.200 fincas ganaderas con un acto de 1.500.000 reces. Los productores afirman que se requieren medida de fondo, más inteligencia por parte de los organismos de seguridad del Estado y presencia permanente, porque, según indican, lo que se hace son patrullajes ocasionales, lo que está generando una desprotección en las zonas rurales. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Y yo los invito a votar por Aníbal Luque, porque él es un hombre responsable, honesto y viene con muchas nuevas ideas. Yo los invito a que voten el 27 de octubre por el Partido Verde número 15 al Consejo. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, partido verde.